no me suena pero no sé una vez salió por la tele o algo así no sé muchas a un piloto de rallies o no sé algo así me suena pero como dices tú que es el que es muy alto que es el piloto más alto de galicia del mundo ser un hombre con un hombre una mujer man a mí me tiene más pintas mujer la supernario es que se llama nani de fútbol a mí no suena nada de aquí no creo que sea tú es pero es de aquí de españa vale pues es un chico un piloto de motos y de rally de españa supongo que un fin de semana a coger al coche y otro fin de semana la moto o el mes se va durmando no sé pero es un poco raro un mes la moto un mes el coche ya que estamos vamos a las mejores creo porque el coche no es de rally es del Dakar puede ser no no igual coge el Dakar con la moto y con el coche es lógico porque tiene mucho mérito por no sé porque el Dakar es muy difícil tiene mucho mérito haberla ganado y aparte en dos categorías distintas no creo que nadie lo haya hecho te podría sorprender además que normalmente a la gente que le gustan las motos no me gustan los coches en el Dakar no me gusta que muchas felicidades y ya está me alegro por él en dos modalidades diferentes y que tiene mucho mérito muy bien por ganar el Dakar con las dos categorías que siga así y que sea feliz Pañuel es el único que lo hizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!